El Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, Curla, ofrece al público la venta de huevos para estas fiestas navideñas. Los huevos son parte de los productos que ofrece este centro regional y que son de alta calidad. En esta época navideña invitamos a la comunidad universitaria y al público en general para que vengan a adquirir los diferentes productos para esta época. Tenemos como el huevo, tenemos dos diferentes tamaños, huevo grande a 70 lempiras y huevo mediano a 55 lempiras. Huevo de muy buena calidad, inocuo, fresco, de la granja a la mesa. En esta temporada navideña los huevos no pueden faltar en la mesa de los hondureños, que degustan comidas como las torrejas, ensaladas, carnes y otros platos navideños. ¡Gracias! ¡Gracias!